¿Cuántas veces yo he soñado con tenerte siempre a mi lado y conservarte en mi para siempre? Madre, pero tú eres solo un sueño, alguien que ya tiene dueño, que aunque te quiera debo de olvidarte Por donde quiera que yo ando, te miro con él platicando y te doy la espalda porque me dan celos Y sigues muy disimulada, como si no miraras nada porque tú bien sabes lo que yo te quiero Déjame que yo te quiera y que yo te adore con el corazón Déjame que yo te sienta poquito a poquito con mucha emoción Déjame que yo te quiera, verás que es amor lo que siento por ti Déjame que yo aquí sienta todo tu cariño, quiero ser feliz Por donde quiera que yo ando, te miro con él platicando y te doy la espalda porque me dan celos Y sigues muy disimulada, como si no miraras nada porque tú bien sabes lo que yo te quiero Déjame que yo te quiera y que yo te adore con el corazón Déjame que yo te sienta poquito a poquito con mucha emoción Déjame que yo te quiera y que yo te quiero con el corazón Déjame que yo te quiera, verás que es amor lo que siento por ti Déjame que yo aquí sienta todo tu cariño, quiero ser feliz Déjame que yo te quiera, verás que yo te quiero con el corazón Que yo te quiero con el corazón Más esta poco, ¿verás que yo te quiero con que tus cristales Sonidos de